Señores, en medio de la pandemia del COVID-19 y el constante llamado a mantener la higiene para prevenir contagios en barrios de la provincia de Santo Domingo, persisten las quejas por la escasez del agua potable. Y usted es bueno con más detalles. Realizar las tareas del hogar, la higiene personal y la desinfección de los alimentos se ha convertido en una odisea para los residentes en los barrios de Santo Domingo. Los comunitarios aseguran estar viviendo un calvario debido a la escasez de agua potable. Tenemos poca agua por aquí, queremos que el presidente lo ayude. Para uno poner la base en la mano, higienizarse, porque el agua es lo que desinfecta con el jabón. Expertos señalan que la situación se debe a la reducción a las precipitaciones de la región del Caribe. Sequía que ha afectado a los acueductos, a los canales de riego y a la ganadería. Esta sequía se va a prolongar porque el mes de mayo, aunque va a estar lloviendo, luce que las lluvias estarán por debajo de los valores normales. Autoridades indican que están buscando soluciones a la situación. El uso doméstico del agua está por encima de cualquier otro uso. En este momento el canal Marcos A. Cabral, que se alimenta de las presas de Ligüey y Valdecia, está fuera de operación. En tanto que desde este jueves las nubes más densas, producto del polvo del desierto de Sahara, llegarán a la República Dominicana. La condición permanecerá en la isla hasta el próximo lunes. Giseth, Buenos Noticias, Telemicro. Con el tema para en el sur del país, y es que residentes en la comunidad Loma Verde en San Juan, denunciaron que una avería los mantiene sin servicio de agua potable por más de un mes. Gilberto Mateo con el reporte. Para los habitantes de la comunidad Loma Verde, al norte de San Juan, es una gran preocupación vivir sin agua potable en tiempos de coronavirus. Ahora mismo con este coronavirus nos vamos a contagiar todos, porque si no tenemos agua para hacer la limpieza. Hay que buscarle una solución a esto, porque también hay que tomar en cuenta por la pandemia que estamos pasando con el coronavirus. Demandan de las autoridades solucionarlo cuanto antes esta problemática. Donde le exigimos a la directora de INAPA, que ya nosotros estamos cansados de esta situación. Nosotros tenemos siete meses que no nos llega una gota de agua. Que por favor, nos ayuden con eso si se puede, porque la estamos pasando mal. Yo soy una mujer que tengo problemas de salud y tengo que cargar el saco de aquí abajo para arriba. Según estos comunitarios, es una tubería que tiene desperfecto, la cual no permite el suministro de agua potable a la comunidad. En la provincia de San Juan, Gilberto Mateo, Noticias Telemicro.